Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. En el capítulo de hoy cerraré esta miniserie en la que he venido hablando de la escritura de la biografía de los personajes a la hora de construir un guión. Este trabajo previo a escribir un guión, que es conocer perfectamente, con el mayor número de datos, a nuestros personajes para poder dotarlos de una personalidad mucho más completa. Ya hemos hablado de la infancia y de la juventud del personaje, de su sexo, de su apariencia física, tanto de su cuerpo como de su vestimenta, la forma de expresarse y la forma de relacionarse con el sexo trayente. Así que en el capítulo de hoy me centraré en los dos puntos de los siete en los cuales yo baso mi idea de cómo debe ser una biografía completa a la hora de construir el personaje. Empezaré hablando de las estrategias que toma al enfrentarse el personaje con las distintas circunstancias que le ocurren en la vida. Enfrentarse a una circunstancia es parecido a hacer un algoritmo. Un truco que he hecho muchas veces, además es un juego que lo he repetido con amigos en multitud de ocasiones y resulta muy divertido y muy nutritivo, el poner a distintos personajes en situaciones que pueden ser conflictivas o no conflictivas, y cómo resuelve cada personaje cada circunstancia. Entonces hacemos un algoritmo en el cual describimos los pasos a seguir por ese personaje para realizar determinada acción. Hay gente extremadamente metódica, gente que analiza todo mucho y no da un paso hasta que no tiene todo, absolutamente todo, analizado. Otra gente es mucho más impulsiva y va pensando las acciones a medida que las va realizando. Hay gente con una capacidad de concreción enorme que va directo al grano y otros dispersan, divagan, vacilan y dan muchas vueltas para llegar al mismo punto que otros llegan en mucho menos tiempo y con mucho menos esfuerzo. Generalmente, quien da muchas vueltas a algo, suele dar muchas vueltas a todo. Es decir, si vemos cómo se comporta en determinadas ocasiones, muchas veces es extrapolable al resto de circunstancias. Hay una frase que circula por internet, por whatsapp y demás, que es que analices cómo una persona trata al camarero y entonces verás cómo trata al resto de gente. Generalmente, con el camarero hay una relación somera, a la cual pedimos un café, nos cobra un euro, un euro diez, lo que sea, y se acaba la relación. Pero a partir de esa base, hay quien pide el café por favor, quien da las gracias, quien no las da, quien le da conversación al camarero, quien no le da conversación, quien sonríe, quien no sonríe. Entonces, ese detalle aparentemente tonto, como es ver cómo una persona pide el café, da mucha información sobre esa persona. Del mismo modo, en una escena aparentemente tonta, como es que un personaje está en un bar y pide un café, puede dar mucha información al espectador para ver el código ético de ese personaje en distintas circunstancias. Acerca de las estrategias que realizan las distintas personas en distintas ocasiones, el principal libro sobre estrategia, aunque habla de estrategia militar, luego se puede aplicar prácticamente a todo, de hecho se aplica al deporte, se aplica a los negocios, se aplica a un montón de situaciones distintas a la guerra, es El arte de la guerra de Sun Tzu. Y dos libros de John von Neumann, que es el desarrollador de la teoría de juegos, que se titulan El ordenador y el cerebro, y otro que no lo he encontrado en español, no sé si estará, como dije ayer, si alguien sabe de alguna edición en español, pues estaría bien que lo pusiera en comentarios para ayudar a otros hispanoparlantes a encontrar este libro, porque aunque lo podamos entender en inglés, siempre en nuestra lengua materna entendemos mejor todos los matices. Que es Theory of Games and Economy Behaviour, también de Evo Neumann. Además aquí nos muestra un concepto súper interesante de los juegos que no suman cero. Hay mucha gente muy binaria que tiene una visión binaria de la vida y piensan que hay ricos porque hay pobres, que para que alguien sea rico alguien tiene que empobrecerse, para que alguien gane otro tiene que perder, o está la otra opción que es entender que muchas cosas no son de suma cero. Es decir, que dos personas cuando llegan a un acuerdo lo que buscan es ganar a las dos personas, dos o más. Es el caso de la economía. Cuando una empresa contrata a un trabajador, gana la empresa y gana el trabajador. Cuando un comprador compra un producto, gana el comprador y gana el vendedor. En una historia romántica las personas implicadas en ese romance ganan todas, en principio. O por lo menos la intención de todas esas personas es salir beneficiosas de esa relación. Y generalmente cuando hay un interés muy claro de cada una de esas personas participantes en esa interacción por beneficiarse, es cuando más se benefician todos. Acerca de esto también hay otro libro muy interesante de Bernard de Mandeville, que se llama La fábula de las abejas, vicios privados, beneficios públicos, que describe este tipo de situaciones. Muchas veces el vicio privado de alguien, por ejemplo de un empresario, de enriquecerse, su vicio privado es enriquecerse, genera una serie de beneficios públicos. Genera puestos de trabajo, genera riqueza, genera bienestar allí donde tiene su negocio, genera bienestar en los compradores, atiende una demanda del mercado, entonces ese interés individual revierte el beneficio de todo su entorno. Como digo, esto es una forma de entender las interacciones y hay otras estrategias que cuando alguna de las partes entiende que los beneficios son de suma cero, no ocurre este beneficio para todo el mundo. Entonces intenta aprovecharse de la otra parte. Son, como digo, distintas estrategias que toma cada personaje a la hora de enfrentarse a distintas circunstancias que ocurren en la vida. Y, como digo, un truco para hacer esos personajes más creíbles y más redondos es escribir o describir algoritmos de cómo realizan distintas acciones. Y, ya por último, y con esto acabo, esta serie sobre la biografía son las influencias. Esta forma de pensar que tiene cada personaje generalmente es porque está influenciado por dos tipos de influencias. La primera, por cosas que le han ocurrido a lo largo de su vida y, segundo, por conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Cuando una persona es pobre y gracias a que alguien le ha dado trabajo y ha podido desarrollarse y ha podido salir de la pobreza y genera su patrimonio y demás, es una influencia totalmente distinta a la situación contraria que es alguien que ha tenido una infancia en una familia acomodada y se han arruinado. Esto cambia totalmente la forma de ver la vida para cada persona, en este caso, para cada personaje. Y los conocimientos adquiridos también son muy importantes a varios niveles. Puede ser, o bien, que una persona al descubrir determinados autores o al conocer a determinadas personas que le explican cosas, cambie su forma de ver el mundo cuando un profesor influye en la vida de los alumnos porque les recomiendan determinadas lecturas, porque les hace pensar, porque les plantea retos intelectuales que no lo habían planteado hasta ese momento. Y está la otra opción, que es la gente que busca, sobre todo en medios de comunicación, la influencia. Es decir, aquellas personas que no leen un medio de comunicación por tener determinada ideología, sino que, como quieren tener esa determinada ideología, leen ese medio de comunicación. Estos que buscan que un periodista o un analista le diga lo que tiene que pensar. Sobre la influencia cultural en las personas, un libro que considero clave para entenderlo es La máquina de los memes de Susan Blackmore. Los memes es un concepto que definió Richard Dawkins en el gen egoísta. Son esas pequeñas unidades de información que se transmiten mediante imitación y no mediante medios genéticos ni mediante la enseñanza del aprendizaje. Y cómo esos memes se asientan o no se asientan en los cerebros y se replican o no se replican dependiendo de una serie de circunstancias. Susan Blackmore dedica este libro. Hay más libros sobre memética, pero este libro me parece muy interesante porque está muy bien explicado, es muy sencillo de entender, con muchos ejemplos y que nos puede ayudar muy mucho a la hora de escribir estos guiones con personajes complejos y creíbles. Ya que todos tenemos influencias y el que diga lo contrario miente. Hay gente que dice no, a mí no me influye la publicidad o no me influye los anuncios que veo en televisión y te lo dice mientras lleva un polo de Ralph Lauren, unos vaqueros Levis y unas zapatillas Adidas. Bueno, pues algo habrá influido. O en lugar de beber un refresco de cola cualquiera, pues toma una Coca-Cola o va al Starbucks o a McDonald's. Todas estas empresas que hacen mucha publicidad al final influyen en los hábitos de comportamiento de las personas. Del mismo modo, la lectura de determinados libros pues van influyendo en las personas y esas influencias hacen que una persona sea más inquieta, menos inquieta, tenga más ganas de seguir aprendiendo. Esto es muy curioso, por ejemplo, y a mí me encanta cuando leo libros, por ejemplo, de etología o de biología como todos los biólogos, sobre todo los grandes estudiosos, siempre referencian a otros. Entonces, lees un libro y estás al lado con un cuaderno, vas tomando notas y de uno pues vas leyendo a otro, otro, otro y al final has empezado en un libro y has acabado leyendo 15 libros para hacerte una idea completa del tema del que habla ese libro. Sin embargo, el que rechaza la influencia, que no deja de recibir también influencias, aunque lo niegue, suele tener una visión mucho más sesgada. Incluso muchas veces se acaban convirtiendo en fanáticos, esas personas, esas personas, como decía Winston Churchill, que son aquellas que no pueden cambiar de opinión y tampoco pueden cambiar de tema. Entonces, siempre machacando con lo mismo, siempre hablando de la misma historia y encima nunca permitiendo que nuevas ideas entren en su cabeza y se compaginen, se complementen y amplíen los conocimientos previos. Lo cual también es otro rasgo muy importante de la personalidad de las personas barra personajes y que nos hace una idea también de cómo va a actuar esa persona o cómo va a actuar ese personaje a lo largo de la historia. Quizá el ejemplo más claro en el mundo literario o cinematográfico sería el arquetipo del mentor y el héroe. Cómo el héroe rechaza la llamada y aparece el mentor. Pues, lo que digo, unas veces es el periodista, otras veces es un familiar, otras veces es el maestro. Puede ser cualquier persona que ejerce una influencia en el personaje y le hace actuar de una determinada manera. Como, por ejemplo, en el caso del viaje del héroe emprender el viaje. Y eso también da mayor complejidad y mayor importancia al personaje en las historias. Imaginemos un fanático que no quiere salir de su zona de confort, recibe la llamada, se niega y llega el mentor, le intenta influir, intenta que emprenda el viaje y no acepta. Entonces se queda ahí. Vaya historia más aburrida. O un personaje que empieza siendo de determinada manera en la historia y que le ocurra lo que le ocurra, no cambia ni de opinión, ni de forma de ser, ni de forma de actuar, nada. Pues un personaje plano, totalmente. Podemos ver dos horas de película, siempre actúa de la misma manera, no tiene ningún tipo de atractivo para el espectador. Así pues, las influencias y los cambios en el personaje y por eso he dejado este punto para el final de esta serie de capítulos sobre la biografía, las influencias en el personaje hacen que el personaje evolucione y por lo tanto hagan mucho más atractiva la historia para el espectador. Gracias por escucharme y nos escuchamos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!